En Bolívar, 50 personas entre sacerdotes, religiosas y feligreses fueron víctimas de Lampa cuando se encontraban realizando una reunión pastoral en la Iglesia Virgen del Valle de Ciudad Guayana. Se conoció que una de las religiosas salió del auditorio donde se celebraba la reunión para atender una llamada y fue sometida por cuatro sujetos armados, quienes la obligaron a tocar la puerta para que desde adentro pudieran abrir. Los antisociales se llevaron dinero, celulares y dos computadoras. Se trata del sexto robo a esta Iglesia.